¿No tienes el sticker de música en tus historias y no sabes cómo recuperarlo? No te preocupes, en este vídeo te voy a dar dos soluciones y seguramente que alguna de ellas te va a servir. Y por si no me conoces, soy Cati y en este canal hablamos sobre redes sociales e Instagram para gastronomía. Si no tienes el sticker de música en Instagram es casi 100% seguro que tienes el perfil de empresa o también que se llama perfil de negocio, porque por alguna razón Instagram no deja que las empresas tengan este sticker. ¿Qué es lo que puedes hacer? Una de las soluciones más fáciles es cambiar a perfil de creador. Para esto simplemente tienes que ir a configuración de tu perfil, deslizar hasta abajo y ahí vas a encontrar el botón de cambiar a perfil de creador. Y lo que tienes que hacer es tan solo esperar hasta 72 horas hasta que el sticker de música vuelve a aparecer en tus historias. Si tienes un local físico, como puede ser un restaurante, una tienda, cualquier local físico, la gran desventaja de tener el perfil de creador es que no podrás tener la dirección clicable en tu biografía. Personalmente lo considero como una desventaja, vale, porque primero que no todas las personas van a hacerlo manualmente y bueno, no sé, si finalmente tenemos esa opción para negocios, para algo está, ¿no? Sin duda, esto ya depende de ti, ¿qué es más importante para ti? Si prefieres el sticker de música o tener esta dirección clicable, porque la otra opción también es escribir tu dirección directamente en la biografía. Así que, bueno, ya mira tú cuál opción prefieres. Sin duda, esta solución de cambiar el perfil de creador no funciona para todos, ¿vale? Así que escríbeme en los comentarios si os he probado, si te han funcionado o no. En el caso de que no te ha funcionado, por desgracia, te traigo una otra solución. Y la segunda solución es usar aplicación InShot, que te va a permitir a usar todas las canciones de las tendencias que quieres y bueno, aparte de todo, su función de edición de vídeo. Porque por si no conocías, InShot es una aplicación para editar vídeos con muchísimas funcionalidades. Puedes poner tu voz, combinar letras, tipografías, no sé, imágenes, todo lo que quieras. Tiene un montón de funciones. Esto sí, no seas tacaño, paga esta aplicación, no cuesta nada. Solamente 13 euros al año, sale un euro al mes y gracias a esto tendrás acceso a todas sus funciones y no tendrás esa marca de agua fea a la que nos ponen en aplicaciones gratuitas. Y es que aparte de todas las canciones, la música gratuita que ya disponen InShot dentro de su aplicación, también existe la opción de exportar música de tu iTunes, ¿vale? Que para las personas que usan este servicio está bien, pero si no lo tienes, aquí te tengo aún mejor solución. Y es que InShot te da la opción de exportar audio de un vídeo. ¿Qué significa esto? Que puedes usar cualquier música que tengas siempre y cuando tienes un vídeo guardado con esta música en tu móvil. ¿Y cómo puedes conseguirlos? A través del famosísimo TikTok. Sí, señores. Bueno, el TikTok ya creo que los conocemos todos y lo bueno es que ahí encuentras música de todo y importantísimo música de tendencia y es lo que queremos, ¿vale? Para hacer vídeos guay, vídeos chulos, que llaman la atención. Lo que tienes que hacer es simplemente guardar el vídeo que te gusta con la música, más que nada que te gusta en tu móvil, dándole clic a la flechita y después a guardar vídeo. Y se va a guardar automáticamente en tu móvil. Y después, cuando vas a InShot, lo que vas a hacer es lo que hemos visto anteriormente, exportar audio del vídeo. Y ya está. Así, de esta manera, puedes crear vídeos con música de las últimas tendencias, de lo más top, de los más nuevos y usarlos tanto como para tus historias, como para reels, como para cualquier vídeo que tengas y donde los quieres usar. Y no te vayas. Quédate en el canal, suscríbete y mira todos los vídeos que hay sobre Instagram, Stories, Reels, porque estoy segura que te van a encantar y te van a ayudar para potenciar tu marca en Instagram. Déjame un like si te ha gustado este vídeo. Comenta abajo con cuál de esas dos opciones te quedas finalmente y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao, protagonistas!